El último y primer día del año son fechas sumamente importantes para muchos, en las que una gran cantidad de familias aprovecha para reunirse y agradecer lo bueno, así como las lecciones que dejó lo malo. Sin embargo, a muchas personas se les suele pasar el tiempo en la fiesta, y terminan por tener una serie de problemas al regresar a sus respectivos hogares debido al transporte público. Con el objetivo de evitar contratiempos entre los usuarios, el Sistema de Transporte Colectivo, SCT, Metro y el Metrobús informaron sobre los horarios en los que ofrecerán sus servicios en estos días. En sus redes sociales, el Metrobús de la CDMX dio a conocer que el 31 de diciembre estará funcionando desde las 4 y 30 de la madrugada horas y dejará de pasar a las 9 y 30 de la mañana de la noche. Y el 1 de enero de 2019 comenzará sus servicios a las 5 de la madrugada horas y concluirán a las 12 de la noche horas. Por su parte, el Metro informó que el horario de sus funciones del 31 de diciembre será desde las 5 de la madrugada a las 11 de la noche horas, lo cual quiere decir que el último tren estará en la estación a las 10 y 30 de la noche horas. El 1 de enero, el servicio comenzará más tarde, a las 7 de la mañana, y terminará a las horas. El 1 de enero, el 1 de enero, ofreceremos servicio de 7 de la mañana a horas. Top Precauciones Pic.twitter.com barra vkgd39 es MetroCDMX arroba MetroCDMX Decembre 27, 2018 Tras brindar la anterior información, los servicios de transporte solicitaron a los usuarios a medir el tiempo en el que permanecerán en la calle, pues es mejor prevenir y planear bien los horarios de fiesta para evitar algún episodio de inseguridad. Con información de la silla rota y el financiero anímate a comentar. Queremos saber tu opinión, comentarios powered by Facebook Comments.